Tengo a todas las mamis dispuestas pa'l perreo Porque a ellas les gusta el reggaeton como alanteo Somos los ganadores, nos llevamos el trofeo Y eso que solo he tirado el primer chanteo Tengo a esas mamis moviéndome la chapa Otras me tiran al dire y me dan la lata Estamos activos buscándonos la plata Ya que me ronca lo rompemos como piñata Mami muévelo, que te ve activa Si vienes conmigo dile adiós a tus amigas Sabes que estamos puestos para la grande liga Se le sube la nota entre la moña y la pastilla Ven pa' acá, muévelo, sedúceme, atrévete Esta noche eres pa' mí, eres mi bebé Una botella Ronnie, nos vamos pa'l hotel Hoy estamos juntos y mañana ya veré Entre moñas y alcohol, sexo y calor Duermo con mi diablo, amanezco con Dios Dolce, Gabbana, Versace, Cristian, Dior Sin miedo al éxito, vamos con to' Vamos con to', muéveme la chapa Entre los cubatas, peda' puta de chaga Buscando los míos pa' conseguir la plata Haciendo lo que sea pa' salir de la cloaca Tengo par de putas que me tiran al dire Una no que no sé ayer y la otra es tu ex Otra es más bloguería que le invita a la bebé Unos cubatas después, mami me va a conocer Entramos a los discos con un rollo vacilón Por la buena es el más bueno, por la mala es un cabrón Tengo par de asuntos a los que dar solución Pienso mientras bebo, maltratando el pulmón Me tiro un free vacilando, lo saco y lo parto Lo tengo hablando, atentos y radiando Me tiro barra dura pa' todos esos patos blandos Yo sigo en el infierno y fuego me está quemando Ella quiere más, yo le digo que no Porque está enamorado, pero lo nuestro ya pasó Estoy puesto pa' la música, no quiero amor Estamos puestos pa' lo nuestro porque vamos con todo ¡Suscríbete al canal!